El sueño va sobre el tiempo flotando con un verero, flotando con un verero, nadie puede abrirse a millar el corazón del sueño, el corazón del sueño, el tiempo va sobre el sueño. Lole y Manuel, vamos a escuchar a esta pareja. Lole va a cantar la música y la letra que ha escrito su marido para ella, Manuel. Van a cantar por bulerías y ya están con todos ustedes. Por bulerías, bulerías de Manuel. Blanco es el caballo, dulce es naranja, celeste es la brisa que viene ver más. La luna se asoma por verlo pasar y el agua del río le siga con paz. Y el sol que salió se pone a soñar. Tierra de Andalucía Tierra que canta, tierra de hombres que tiene nobleza y rabia. Tierra de Andalucía 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 La guitarra y la voz de Lole y Manuel.